Dinos que todos odiamos en Ark A este no lo odiamos del todo, pero sí odiamos cuando nos hace esto El tilacolio nos da muchos sustos Ir caminando tranquilamente por el pantano y que nos ataque un capusuchu Ver que no hay nada en el agua y cuando te metes te aparece un ejército de pirañas Sí, yo también las odio Estar tranquilamente y que te empuje un diplodocus Ir a la playa y que los hichornis te roben la comida Adentrarte un poco por la jungla y que no paren de atacarte un montón de hormiga Uno de los dinos que más odiamos todos es el trodono Una vez que te agarren distraído, adiós a tu vida El micro raptor, posiblemente uno de los dinos más odiados del juego Ya que siempre están desmontándote de tu dino Pero el siguiente sí que es el más odiado Y el dino más odiado es el pegomastak Ya que este siempre nos está robando y molestando todo el tiempo Y comenta que fue lo más importante que te robó este dino Así que si el video te gustó, no olvides suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!